XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 20276 Interrumpido por un instante fue el gobernador cuando inauguraba un foro de consulta educativa Un profesor proveniente de Mérida, Yucatán, protestó contra la realización de estos foros en el país El profesor fue sacado por la logística del gobernador Núñez de la recercana al presidium El maestro cayó y fue arrastrado por el personal con todo y la bandera de México Que llevaba hacia otra zona del centro de convenciones La Secretaría de Educación tiene los elementos y las normas que los obliga a dar una solución a los problemas educativos Denunció al manifestarse el maestro jubilado de Yucatán Y solo una disculpa pública, a través de Twitter mereció por parte del gobierno tabasqueño La manera en como el personal de logística trató al profesor de Mérida, que se manifestó ayer Continúa el conflicto, aunque anoche se lograron acuerdos de más del 50% del pliego petitorio Los policías seguirán en paro hasta que sus demandas se resuelvan en totalidad, advirtió su líder Isabelino León Y es que luego de una reunión que terminó esta madrugada, el gobierno se mantuvo en la postura de no remover a los mandos medios Hoy continuará el diálogo por la tarde Líderes empresariales de Tabasco se reunieron ayer con el gobernador del estado El respaldo de los diferentes sectores fue unánime ante las acciones que toma el gobierno en el conflicto con policías Porque el gobierno y el ayuntamiento de Paraíso no han cumplido con una minuta para obras sociales Ayer pobladores del municipio se manifestaron frente a Palacio de Gobierno Y pobladores de Huimanguillo y Cárdenas exigieron al Congreso local Le autorice a la Secretaría de Salud dos millones de pesos para que se realicen análisis clínicos A las personas que viven cerca de instalaciones de Pemex De nuevo los diputados perredistas exhibieron su discrepancia Tras una acalorada discusión en la Comisión de Gobernación Esta concluyó sin acuerdos luego de la salida inesperada de su presidente Rosalinda López Y es que los legisladores Neira García y Alipio Bando insistieron en que se retiraran dos puntos del orden del día Con el argumento de que no estaban suficientemente analizados Y al abandonar la sesión con voz entrecortada Rosalinda López ofreció disculpas a los ciudadanos por la actitud asumida por sus compañeros diputados Un complot en contra de Rosalinda López orquestado desde su propia bancada Dijo ver la diputada Maite Dagdú quien señaló como principales responsables A los diputados Alipio Bando, Ana Berta Vidal y Neida García Pero no hay complot ni linchamiento contra Rosalinda López Manifestó la coordinadora perredista Neida García Y no se descartó la diputada Neida García aseguró que por lo pronto No ha definido si competirá en las elecciones del 2015 por la Alcaldía de Comalcalco De utilizar recursos de la dirigencia estatal y a su personal como diputado Para promocionar a Gustavo Madero la dirigencia nacional del PAN Acusó a Francisco Castillo y a Jorge Ábalos, Luis Carlos Dupeirón Festejado por su cumpleaños fue Adrián Hernández Balboa Por personas que llegaron a Diconza El ex líder del PRI rechazó que el festejo tenga algo que ver con la aspiración Que se dice tiene por la Alcaldía de Centro Sin embargo, las invitaciones destacaban como si se tratara de un evento político Que todo el centro estaba invitado y a la celebración hubo pancartas con leyendas Cuenta con nuestro apoyo Mi conciencia está tranquila, reiteró la esposa del gobernador Marta Lilia López Cuando se le preguntó cómo van las investigaciones en el DIF Por las presuntas irregularidades en algunas licitaciones En los próximos días se darán a conocer las denuncias contra los exfuncionarios granieristas Tras la reprobación de la cuenta pública 2012 adelantó el órgano superior de fiscalización La Chontal Pachica se vistió de gala ayer en la Feria Tabasco Donde Nacajuca y Jalpa de Méndez fueron los anfitriones del octavo día de fiesta en el Parque Tabasco Son las 7 con 4 en los deportes Carlos Vela anotó el gol de la victoria para la Real Sociedad Ante el Valladolid, el submarino amarillo derrotó uno por suelo en Getafe Giovanni Dos Santos jugó 6 minutos y salió por lesión en su partido 100 en la Liga Española La Cámara de Diputados Federal aprobó que se castigara hasta con 4 años de prisión a los aficionados Que participen en riñas dentro de los inmuebles deportivos, principalmente en el fútbol Hoy en la jornada 13, Querétaro recibe a Tijuana y Santos a Pumas Se cayó una estructura en el nuevo estadio de Monterrey Miguel Herrera convocó a Marco Fabián, quedó fuera Jesús Corona México perdió 2 a 0 ante Japón en cuartos de final Y terminó el sueño del Mundial Femenil Sub-17 Miguel Cabrera firmó una extensión de contrato con los Tigres de Detroit Por 292 millones de dólares y 10 años Rafael Nadal disputará la semifinal contra Thomas Berdich Tras eliminar a un difícil Raoni Luis Hamilton es el más rápido en los ensayos del Gran Premio de Malasia Esteban Gutiérrez se ubicó en el lugar 15 y el Checo Pérez no salió a la pista Philadelphia 76 cayó 120-98 ante Houston y llegó a 26 derrotes de forma consecutiva en la NBA Empatando la perracha de este circuito Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz, buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días